Bienvenidos a La Pequeña Valencia, un hotel inspirado en la historia de la capital del Estado Carabó. Acompáñenme. Está ubicado en pleno castro histórico de la ciudad, en la calle Rondón, entre Farriar y Boyacá. A tan solo dos minutos del Acuario de Valencia, del Teatro Municipal, de la Plaza Bolívar y también de la Catedral. Y a poquitos minutos de muchos otros destinos. Por ejemplo, desde el hotel estamos a 15 minutos del Aeropuerto Nacional e Internacional Arturo Michelena. Es de fácil acceso, sus visitantes realmente disfrutan mucho la estadía y súper cómodas las instalaciones. Hotel La Pequeña Valencia, historia y modernidad en un solo lugar. Hotel La Pequña Valencia